Certificarse en Greenbelt es una decisión estratégica que puede transformar tu carrera profesional y mejorar la eficiencia operativa de tu organización. Esta certificación te proporciona un conocimiento profundo de la metodología SigSigma y te enseña a identificar problemas, analizar datos y desarrollar soluciones efectivas para mejorar los procesos. En un mercado laboral competitivo, tener una certificación de Greenbelt te distingue de otras profesiones. Demuestra a empleadores y colegas que posees habilidades especiales en gestión de calidad y mejora continua, abriéndote nuevas oportunidades laborales y ayudándote a avanzar en tu carrera. Además, estarás capacitado para liderar proyectos de mejora, lo que puede resultar en la reducción de costos, la mejora de la eficiencia operativa y el aumento de la satisfacción del cliente, convirtiéndose en un activo valioso para cualquier empresa. Esta certificación también mejora tus habilidades de liderazgo y gestión de proyectos, permitiéndote trabajar en equipo, comunicarte efectivamente y tomar decisiones basadas en datos. Reconocida a nivel mundial, la certificación de Greenbelt es un paso importante si deseas avanzar a niveles superiores como Black Belt o Master Black Belt. Certificarse en Greenbelt es una inversión en tu futuro profesional y en el éxito de tu organización, aumentando tu competitividad y contribuyendo significativamente a la eficiencia y calidad de los procesos. Te invito para que lleves este curso y te certifiques en Lean Six Sigma Greenbelt.